Pioneros desde el barrio Los Paraísos, con el club de abuelos mateando. A ver, vamos a hacerle, vamos a pedirle a los hombres también que nos cuenten algunas cosas. Bueno, quiero saludar y agradecer a todos por haberme invitado e integrar el grupo de jubilados y de todos los que estén aquí. Ya alguna vez estuve, bueno, ahora sí ya soy jubilado, así que voy a estar siempre, siempre que pueda voy a estar con ustedes. Me encanta esto, me encanta compartir y lo que sea, compartir un asado de lo que sea y estar más. Lo que me encanta es compartir con todos los que puedan estar. Divertirme, me encanta divertirme, bueno, bailar chamamé y lo que sea. Eso sí que van a... No hay problema en ese sentido, me encanta. Y voy a venir siempre que pueda estar con todos, con todos ustedes. Siempre que hagan algo y me gusta compartir y colaborar también. Me encanta colaborar, lo que podamos hacer o que falte, voy a colaborar para venir a estar con ustedes. Yo digo, qué importante es el tener la conciencia o tener el compromiso de estar siempre dispuesto a colaborar. Sí, sí podemos hacer, con un poquito de voluntad podemos hacer mucho. Y entre muchos no es pesado, ¿no es cierto? Cada uno ponemos un poquito, pero a mí me encanta colaborar. Es decir, yo no puedo decir, sí, soy de un nivel económico alto, que no, no. Pero lo que podemos hacer, lo que yo puedo colaborar con el club, voy a colaborar y voy a venir a divertirme, principalmente a compartir con todos. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por... Gracias a ustedes, gracias a ustedes por venir a compartir con nosotros. Por favor, por favor. Poner toda la voluntad a ustedes. Para mí es una alegría poder estar con ustedes. Para nosotros también. Creo que siempre estoy buscando ese abrazo de los abuelos o de los adultos mayores, que cuando te abrazan, cuando te besan, cuando te dan esa bendición, viene del corazón. Viene del corazón. Lo tanto le ayuda a vivir. Claro que sí, claro que sí. Y a ver, ¿y todos son de acá del barrio? ¿Todos los abuelos son de acá? Hay algunos que son de Garopada. Miguel Lanú. Miguel Lanú y Cés de Serpiente. Cuyave. Cuyave. Ellos son Cuyave. Cuyave. Ah, mirá qué lindo. Allá tengo una amiga que... De Pisa. Ah, de Viva, Pisa, mirá qué lindo. ¿De dónde son? De tu barrio. Ella era nuestra vecina. Santa Cruz, fijate vos de Santa Cruz. Ah, mirá, mirá qué lindo. Todos vienen, viste, a... Que se repita, que se repita, que se repita. Lo hace posible. ¿Eh? Eso. Se repita, lo hace posible. Felicidades, felicidades. Que Dios los bendiga muchísimo, muchísimo. Mucha suerte a Claudina, que tenga mucha suerte. Por pioneros, que pioneros, que pioneros pueda cumplir muchísimos sueños. Muchísimos más. Gracias. Muchos sueños. Muchos sueños de cieneros. Y gracias por la presencia acá también. Somos pioneros. Rosa, yo les dejo que ustedes se divierdan. Bueno, que sean felices. Que sean felices, porque creo que eso es lo único que nos merecemos entre todos, ser felices. ¿Eh? Que a veces, a veces es difícil ser felices. A veces que decimos una palabra tan fácil, que seamos felices y a veces es difícil ser felices, ¿no? Aprender, aprender, aprender a disfrutar de lo poquito o mucho que tenemos, ¿no? Sí. Así que, bueno. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Y bueno, y cuenten conmigo siempre. Y no dejen de mirar pioneros, ¿eh? Por favor. No dejen de mandar los mensajitos, que eso nos hace bien a todos. Y también ahí vamos a... Ahí vamos a viendo también si a la gente le gusta, ¿no es cierto? Esto es lo que uno hace, porque puede ser que no les guste. Que pasen muy bien. ¡Ay, bueno! A ver, vamos a mirar el regalito. ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay, qué lindo! Pero muchas gracias. Va a ir con mi santito en mi casa. Porque seguramente esto está con todas las bendiciones de ustedes. Así que va a ir a mi casa. Muchas gracias. Ustedes le maten. Bueno, 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 bueno. Quiero ver, vamos a ver. Ya, ya, ya. Horta, ya. Horta, ya. Ya, ya, ya. Horta, ya. Horta, ya, ya. Horta, ya. Horta, ya. Seguí con nosotros a través de Facebook y Youtube para conocer las historias de los barrios de posadas de esos pioneros que hicieron posible que disfrutemos de una bella ciudad la más hermosa capital del país Quédate con nosotros, ya volvemos con más pioneros